Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te estreses, pero soy así Porque sé que aunque yo estupidece, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando al paso del tiempo te den miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansias Por verte de nuevo y que acortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre te mueves y poder tenerte aquí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando al paso del tiempo te den miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé Y cuando al paso del tiempo te den miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo, desafiando el destino